Música Me fui a vivir en el año 60, Santiago de Cuba. Empecé de gastronómico ahí en lo que era antiguamente la cafetería Nubiola. Y de ahí pasé a una convocatoria que se hizo en el Sierra Maestra. Al grupo profesional de Santiago, Conjunto Dramático de Oriente. Antes había estado como un año en un grupo de aficionados allí de Santiago, del sindicato gastronómico. La prueba me la hizo, bueno, estaba Jesús Cabrera, estaba Carlos Mas, estaba Fernando Loredo haciendo las pruebas, los actores. Y bueno, me seleccionaron para la televisión y me preguntaron si yo quería, porque era plantilla del Conjunto Dramático de Oriente. Porque no podían inaugurar Telerreverde con una programación dramática si no tenían actores profesionales. Ahí comencé, en la televisión en Santiago. Cuando allá fueron Silvano Suárez, José Antonio Espinosa, Carlos Gilí, toda una serie, ya cuando fueron a Santiago de Cuba ya eran figuras de la televisión. Pero yo, nada, en lo absoluto. Telerreverde para mí es mi calzado, mi ropa, mi todo, en cuanto a televisión se refiere, porque primero pasé por el grupo de teatro. Pero en cuanto a televisión, fue mi ropa y mis zapatos Telerreverde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!